Música Me dicen el matador, nací en barracia Si hablamos de matar, mis palabras matan No hace mucho tiempo que te arreglé con santillán Y ahora sé que en cualquier momento me la van a dar Música Pedirse en el matador me están buscando En una fría presión nos estoy esperando Acá saltado en los vasos oscuros de mi habitación Pusí en el mar, me espetó mi vida Música Mira gordito hay que estar mirando Me voy a bailar por un mundo mejor Música Música Música